Temer confirma en sus cargos a los ministros de Defensa y Medio Ambiente Michel Temer, el presidente brasileño, Michel Temer, ratificó en sus cargos a los ministros de Defensa, general Joaquín Silva Eluna, y de Medio Ambiente, Edson Duarte, quienes hasta ahora ejercían en condición de interinos. Asimismo, según fue publicado en el diario oficial, confirmó como ministro de Transparencia y Contraloría General al exmilitar Wagner de Campos quien estaba en la misma condición desde mayo de 2017, el general. Silva Eluna es el primer militar que ejerce como ministro de Defensa desde la creación de ese despacho, que en 1999 unificó las carteras de Marina, Ejército y Aeronáutica. Asumió ese cargo en febrero pasado, aunque en forma interina, en medio de una profunda reforma que incluyó la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que fue encargado al hasta entonces titular de la cartera de defensa, Raúl Jungmann. Lea también, Brasil reitera que se opone a cualquier tipo de intervención. De Campos tenía casi un año como interino en el Ministerio de Transparencia y Contraloría. General que asumió en mayo de 2017 en medio de un escándalo de corrupción que acorraló a Temer y causó una primera denuncia formal de la Fiscalía en su contra, luego rechazada por el Congreso al igual. Lo que ocurrió con una segunda, en el caso de Duarte, ejercía como ministro enterino de Medio Ambiente desde abril pasado, cuando reemplazó en el cargo a José Sarnifillo, quien renunció. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.barra barra t.me barra globovisión barra baja oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.